¿Por qué privatizamos los bancos? Mire, una expresión de sabiduría popular, los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos del Banco Nacional Mexicano Banamex. El banco que era del pueblo mexicano. Citigroup ha anunciado la venta de Citibana Mex, el banco que alguna vez fue del gobierno mexicano y que ahora ha descartado comprar. Con el anuncio de la venta de Citibana Mex, recordamos a la vez que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo privatizó. Era el año de 1992, cuando el ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari entregó el Banco Nacional del Pueblo de México al Grupo Axival, encabezado por Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Járgelú. El Banco Nacional de México se creó en el año de 1884, fue el primer banco privado de la nación. Se convirtió en propiedad del Estado Mexicano en 1982, cuando el presidente José López Portillo nacionalizó la banca privada, entre otras cosas por la devaluación del peso. Con la llegada del ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari al poder, en el año de 1988, comenzó la privatización de diferentes empresas del Estado. Y él mismo lo menciona. Veamos. Bueno, nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de su pasta pública. En una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó el día en que Carlos Salinas de Gortari privatizó el Banco del Pueblo de México. No se acuerdan, porque a veces hay que refrescar la memoria. En el periodo de Salinas fue cuando más se entregaron bienes a particulares, bienes del pueblo y de la nación. Fue un traslado de empresas, bancos, que eran del sector público al sector privado. Como nunca, en un año, además cumpliendo toda la formalidad, pero desde luego simulando, porque se hacían subastas. En un año entregaron todos los bancos a particulares y se hacían subastas. Pero cuando estudié esto, me metí a ver, dejaron un libro que le llamaron, o se llama, yo no sé si todavía existe, si no lo han retirado, se llamaba o se llama El Libro Blanco. No, imagínense, ni la burla, perdón. Y me metí a leer el libro, al detalle. Y ahí me encontré, porque para ellos era una cosa normal. Como lo fue la corrupción durante mucho tiempo, se veía como algo normal. Era un tonto al que no robaba. Entonces se llegó a un nivel de enajenación, en que no se cuidaba nada, ni las formas. Entonces, ahí en el libro aparece de que licitan o subastan un banco, participan particulares para la compra del banco, le dan el banco, van a Amex, a un grupo, y la siguiente licitación a la semana o subasta es la de Bancomer. Y a Bancomer le dan, o sea, el banco este, lo entregan al que saca el segundo lugar en el primer banco. Entrega a Bancomer, y al que saca el segundo lugar en Bancomer, le dan el banco siguiente. Y así, se van a encontrar con eso. Era el primero de mayo de 1990, cuando Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión un proyecto de ley que modificara la propiedad de los bancos estatales mexicanos. En parte de este proyecto decía lo siguiente, Los recursos que se obtengan de la enajenación de la participación estatal en el capital de la banca contribuirán a fortalecer la estabilidad económica del país, ampliar las perspectivas de desarrollo de largo plazo y atender las demandas más urgentes de quienes menos tienen. Esta era parte fundamental del proyecto de ley que modificara la propiedad de los bancos estatales mexicanos en el año de 1990. La entrega de Banamex se dio y el banco dejó de ser propiedad del Estado. Años después, en el año 2001, sus dueños decidieron vender el banco a una empresa estadounidense conocida como Citigroup. Fue en el 2016, cuando Citigroup anunció el cambio del nombre de Banamex a Citibanamex. Y fue así como un gobierno priista, Carlos Salinas de Gortari, había desaparecido el Banco de los Mexicanos. Y hoy, el gobierno de México no pretende comprar este banco que cierra las puertas al público mexicano. Luego del anuncio de la venta de Citibanamex, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que no está en los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comprar el banco que un día perteneció al Estado mexicano. Veamos qué dice al respecto. Bueno, ayer, efectivamente, el grupo Citibanamex hizo pública su intención de desprenderse y vender parte de sus actividades que realiza en el país. Bueno, nosotros no tenemos ninguna información oficial de algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir, pero seguramente tiene nueve mil y tantas sucursales y seguramente serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿El gobierno no le interesa? No, el gobierno en este momento pues está enfocado en los esfuerzos presupuestales, a la inversión pública, en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el tren Maya, el proyecto del tren Ítmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, que nada más con el detonar la obra pública pues ha sido palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras pues ayudarán. Y con esto el pueblo de México le dice adiós al banco extranjero y le da la bienvenida al Banco del Bienestar, la red más grande de bancos, propiedad del gobierno federal que se construye con los impuestos de los mexicanos. Banco del Bienestar será el banco con más sucursales en todo México. Alrededor de 25 millones de familias serán beneficiadas con las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar la primera sucursal en la alcaldía Gustavo Amadero de la capital mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Bansefi, único banco que quedó tras la privatización de las instituciones bancarias, se convierte en Banco del Bienestar para dar servicio a personas adultas mayores, estudiantes, jóvenes aprendices, así como niñas y niños con discapacidad, quienes reciben becas, pensiones y apoyos del gobierno federal de manera directa para evitar la corrupción. La red más grande de bancos se establecerá a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo las comunidades rurales. Con esto, el gobierno federal ofrecerá el servicio en los lugares apartados de las grandes ciudades. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de esta red de bancos que el gobierno de México está construyendo por todas las regiones de México? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!